Queremos informarle a la audiencia de con ganas de ascenso la realización de este documental que tiene que estar en el campo de batalla que se está filmando, se podría decir, en toda la Argentina, Fernando. Así es, se llama Loto Fútbol, bueno, estoy, está siendo quien les habla, y Federico Pérez, que es el director. Que también participa en Ascenso 2011. Exactamente, sí, sí, fotógrafo y eventualmente cronista de Ascenso 2011. Y sí, como dijiste vos, es un trabajo que se está haciendo desde octubre de 2009, que se ha hecho en las categorías de, bueno, de acá, Primera B, Primera C, Primera D, Nacional B, y también en distintas ligas del país. En Ushuaia, en La Quiaca, torneos argentinos, A y B, quizás poco, pero sí incluyendo unas cuantas provincias, ya sea, bueno, como mencioné recién, Cierra del Fuego, Jujuy, Corrientes, San Juan, Chaco, La Rioja, Santa Fe, con la presencia de Unión, de Rafaela, de Centro de Córdoba, de Argentina de Rosario. Y bueno, mostrando un poco lo que es el fútbol que no se ve tanto, que puede ser de las ligas, que puede ser de la D, y también mechándolo un poco con lo que es el Nacional B, con lo que es Primera B, siempre con la cámara adentro de la cancha, adentro de la cancha, adentro de un vestuario, adentro de una tribuna, mostrando el fútbol que por ahí nosotros conocemos, ¿no? porque lo recorremos sábado a sábado, pero por ahí mucha gente que mira más lo que es Primera División, lo que es la selección argentina, lo que puede ser una Copa Libertadores, no lo conoce tanto, tanto desde el sufrimiento del hincha, que por ahí sabe que nunca va a llegar a jugar una Copa Libertadores, una sudamericana, como desde que está ahí y que está cerquita, y también lo que le cuesta a todos los jugadores que son amateurs, y que además de jugar al fútbol, tienen su trabajo aparte. Fernando, hay un grupo de Facebook creado por ustedes, precisamente por este gran, realmente un gran proyecto, hay que realizarlo, hay que viajar, hay que poner plata desde su bolsillo, eso realmente demuestra lo que uno siente por el fútbol de ascenso, y realmente antes de dar las felicitaciones por este emprendimiento, por este proyecto, recordarle a la gente que lo puede seguir, la evolución del proyecto precisamente a través de Facebook. Sí, Facebook es facebook.com, el otro fútbol, barra el otro fútbol, mejor dicho, ahí tiene algunas fotos, algunos adelantos chiquititos, 10 segundos, como mucho, 10, 20 segundos, más que nada las fotos de los últimos viajes, las de el clásico de Resistencia, Chaco Forever con Sarmiento, de La Rioja, de la Liga de Chilecito, también de la Liga de La Rioja Capital, y sí, algunos adelantos cortitos, como para que la gente más o menos vaya viendo de qué se trata el documental, ¿no? Sí, realmente cuesta mucho hacerlo, por ahí más de lo que pensamos cuando empezamos el proyecto, pero lo bueno es que ya la etapa de rodaje terminó, que ya finalizamos de filmar, después de hacer unos 150 partidos más o menos, en dos años, que incluya 140 equipos de todo el país, y bueno, sí, realmente ya estaría, ya en poco tiempo vamos a estar listos y calculamos, esto hay que tomarlo con pinza porque ni nosotros sabemos cuándo va a ser, que en marzo o abril del año que viene ya se va a estrenar en algún cine, que también tendremos que ver en dónde, pero bueno, falta mucho para eso y ya le vamos a estar anunciando oportunamente cuando tengamos más presunciones. El martes que viene vamos a seguir hablando hoy de la evolución del documental, pero felicitaciones a vos, a Federico Peretti precisamente por este emprendimiento, realmente un proyecto más importante, Fernando. Y acá cuentan con los micrófonos de Congana de Ascenso para difundirlo desde ya. Sí, muchísimas gracias, bueno, también sabés, hay algo que Congana de Ascenso, obviamente que un cariño especial de parte mía y agradecimiento, porque bueno, fue el primer programa de radio en el que estuve y bueno, todo, ya sea la revista como el programa, fueron ayudando también a que uno recorra las canchas del ascenso, que se vaya nutriendo un poquito más de todo lo que es esto y bueno, y de alguna manera tratar de plasmarlo en la pantalla, que por ahí no es fácil, uno por ahí está acostumbrado a un micrófono o a un medio gráfico como en la revista y bueno, por ahí sí estuvo la mano de Federico, que es el que entiende un poquito más de cómo manipular una cámara, de cómo editar todo el material que tenemos. Y bueno, la verdad que yo estuve viendo algunas cosas ya y está quedando realmente muy bueno, muy interesante y la verdad que es muy lindo haberlo vivido y sobre todo muy lindo empezar a verlo ya plasmado en una pantalla. Fernando, muchísimas gracias por estar en la 1400 Radio Gama en Congana de Ascenso.